Vamos a seguir con esta noticia que dice Interior, Defensa, Correos Los contratos millonarios del gobierno de Sánchez al gurú de Begoña Gómez Bueno, este señor Barrabés de facturar 57.000 euros con el gobierno del Partido Popular de contratos públicos a 20 millones Eso sí que es un gurú, ¿no? Sí, además yo conozco a algún amigo que ha intentado hacer negocios con él y se dio cuenta que era un fantoche, era un tipo que presumía mucho de yo conozco a no sé quién, yo te puedo abrir la puerta a no sé dónde Un tipo que se mueve dentro del gobierno, dentro del poder y el tema es que sus productos eran realmente malos Oye, tú tienes un producto, tienes contactos y encima ganas licitaciones públicas, al menos hazlo bien En este caso no era el tipo y su consejera era Begoña Gómez Aquí la clave es si era por amor al arte, por la amistad o si había luego una contraprestación, que eso es lo que no sabemos eso es lo que se tiene que investigar Es decir, Begoña Gómez, ¿por qué hacía esto? ¿Por qué quería premiar a Barrabés y a otros empresarios y no a otros? ¿Por qué estaba obsesionada en llegar a las cámaras empresariales? Por ejemplo, en Cataluña, a Fomén de Trebal, ahí con Gibre y pedirle que le presentase a más empresarios Es decir, ¿por qué esa obsesión, esa voracidad por conocer gente? ¿Era por amor al arte? ¿Por qué se mete a trabajar en distintas empresas para llegar a África a intentar traer aquí alumnos africanos y hacer negociantes raros? Es decir, esa es la historia que tiene Israel con el tema de Pegasus que tiene Marruecos para que Sánchez se haya comportado de forma tan extraña Eso es lo que hay que averiguar pero a mí lo que me preocupa, insisto, que a pesar de todo lo que está cayendo a pesar de estos escándalos hay millones de españoles que todavía votan a Pedro Sánchez